¿Qué es la percepción de las drogas? ¿Qué es la percepción de las drogas? Una de las cosas o de los mensajes que os tenéis que lanzar a vosotras mismas, bueno y a los papás aunque no estén aquí presentes, pero también o esas personas adultas de referencia, tenéis que tener súper claro que sois el principal agente preventivo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que sois quienes mejor le podéis transmitir a vuestros hijos y a vuestras hijas cuáles son esos límites y cuál es esa información. Porque aunque haya momentos de vuestra vida que creáis que no sirve de nada porque no os escucha y sobre todo en la adolescencia pasa, pero ¿cuántas frases le repetís a vuestros hijos e hijas de las que os decían a vosotras, a vuestros padres y vuestras madres? ¿Cuántas frases? Y a lo mejor cuando estáis regañando vuestros hijos decís, si esto yo juré que jamás lo iba a decir. Pues, ¿por qué os pongo este ejemplo? Para que os deis cuenta de que todo lo que se aprende y se ve en casa, cala, se aprende, se llega, que aunque haya momentos en nuestra vida que parece que no sirve, pero llega un momento que sí. Y sobre todo, otra palabra que os tenéis que tatuar a fuego es la coherencia. Ser coherente en todo lo que queramos transmitirle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tanto todo lo que tenga que ver con el mundo del consumo o de otras conductas de riesgo, como en otros aspectos. Sobre todo porque si no ellos van a tener el argumento perfecto para justificar si tienen algún comportamiento negativo. Yo no le puedo decir a mi hija, yo os pongo el caso, ¿no? Que tengo una hija. Yo no puedo decirle a mi hija, te estoy diciendo que no grites. Estoy siendo la primera incoherente. Que podemos estar sobrepasadas, que podemos estar cansadas. Tenemos derecho también. Pero a veces también hay que respirar o en ese momento darnos la vuelta para después actuar con un poquito más de coherencia. Porque si no, no tiene sentido. Si yo le regalo o alguien de mi familia le regala una cachimba a mi hijo o a mi hija menor de edad y yo lo permito, también estamos siendo incoherentes. Porque le estamos abriendo la puerta a que hagan algo que no es legal y que es perjudicial para su salud. Independientemente de que lo llamemos adicción o no, cuando ya interfiere en su vida diaria o cuando lo necesita para su día a día, ya podemos considerar que hay un problema. Ya se llame tabaco, alcohol, cachimba, videojuego, móvil, da igual cómo se llame. El kit de la cuestión está en esto que os digo. ¿Cómo afecta, qué necesidad tengo yo para funcionar con normalidad y qué es efecto y qué es consecuencia voy a tener, por tanto, en mi salud física, en mi salud mental y social? Porque al final hay diferentes áreas o ámbitos que se van a ver afectados. Porque evidentemente lo que le pasa a nuestros hijos nos afecta a la familia, por supuestísimo. Al final se sobrepasa una delgada línea donde se pierde esa percepción del riesgo. O sea, como que a mí no me pasa nada o esto es que lo hace todo el mundo o esto... Justificamos nuestros comportamientos para así quitarle peligrosidad. Pues tenemos por otro lado, utilizar cualquier momento para hablar con naturalidad. No es, tú has fumado, tú has bebido, ¿qué nos van a contestar? Que no, que puede ser, ¿verdad? Pero eso no nos va a dar lugar a seguir teniendo una conversación. Es mucho más importante preguntarle de una manera, como pone ahí, con naturalidad, que ellos sientan ese espacio que puede expresarse en libertad, desde el respeto, por supuesto. Pero no es cortando cabeza, que muchas veces vamos con la escopeta a carga, prejuzgando o dando consejos. Teniente, teniente, teniente. Mirad, yo voy a regalar una frase que antes no la he dicho, pero que yo la aprendí cuando empecé a trabajar en proyectos hombres. Y tiene que ver mucho con ese objetivo de la prevención, que es hay que ocuparse y no preocuparse. Y eso es lo que pretende la prevención. Si nos ocupamos, si buscamos ese espacio para tener comunicación con nuestro hijo y nuestra hija, para hablar de los temas que surjan. No nos lo van a contar todos, porque para eso están sus amigos y sus amigas. Y yo tampoco quiero que me lo cuente todo mi hija, también os digo. Eso es, no, es que a mí me lo cuenta todo. No. Pero... Y es bueno que tenga confianza... Es que esa es la diferencia, sí, 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 pero esa es la diferencia. Que haya esa confianza por si se sienten ante un peligro, ante cualquier duda, que sientan que pueden acudir. Que es diferente, eso es fundamental. Es más, desde, porque te quiero y te protejo, te pongo esos límites. Entonces, bueno, ¿tú qué piensas? Pues a lo mejor vamos a negociar que en vez de estar toda la tarde jugando a la Play o a la Xbox o a la Nintendo, vamos a poner una hora, yo te dejo que tú elijas la hora para jugar, que sea de esta manera. Si vas a salir a la calle, pues a tal hora tienes que estar aquí. Y que ellos vean que eso es lo que pretendéis buscar en esa conversación con vuestro hijo y vuestra hija y no lo que al final ellos interpongan, sino que sea algo también consensuado. Y que ese pensamiento crítico de que ellos también y ellas, pues, sepan analizar o aprendan a analizar eso que os decía, que qué merece la pena y qué no. No porque muchas veces escuchamos por ahí, es que si le digo que no, o que no haga tal cosa, lo prohibido le atrae más. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, lo prohibido le atrae más, lo quieren hacer, pero los límites tienen que estar. Fijaros, no es lo mismo que yo le diga, es que tú a la ocho de la tarde tienes que estar aquí. A la ocho de la tarde tienes que estar aquí, porque es una hora para la edad que tienes, razonable, porque te quiero, te cuido. No es lo mismo si le damos un argumento y una explicación que si imponemos como, es que tú no puedes salir con esta gente a la ocho, tienes que estar aquí. Hacemos todo lo contrario en ese sentido. También es muy importante como se lo diga. ¡Gracias!